Estrategias que motivan a quienes descubren en la lectura un mundo de diversión y conocimiento. Grupos editoriales del departamento se suman a la iniciativa de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría Pedagógica de Nariño para continuar con las primeras olimpiadas de lectura, que son realizadas en su fase eliminatoria en los 64 municipios de este territorio y que en pasto cuentan igualmente con el apoyo de Confamiliar de Nariño. Desde tiempo atrás venimos impulsando las olimpiadas de lectura como un incentivo para que nuestros estudiantes puedan alcanzar mayores logros en las pruebas de estado, en las pruebas saber y en las pruebas jifes. Es importante porque usted sabe que a partir de los conocimientos y de la lectura se adquieren mayores niveles de capacidad, sobre todo para la calidad educativa de nuestros estudiantes. Estamos siendo la invitación para que participen los grados tercero a grados once. La idea es que se haga la eliminatoria en cada institución y luego se haga la eliminatoria a nivel municipal y luego vienen en octubre las olimpiadas departamentales en las cuales sacaremos los campeones. Las primeras olimpiadas departamentales de lectura son promocionadas con el apoyo de escritores como es el caso de Gerardo Meneses Claros, un guilense recientemente ganador de un premio latinoamericano de lectura juvenil, quien visita las instituciones educativas para conversar con los estudiantes y compartirles acerca del oficio y la mágica experiencia de la creación literaria. Y quería saber cuál era el secreto que había en Pasto para que hubiera esos niveles de lectura. Ahora que encuentro lo que hacen los maestros a través de la Secretaría de Educación, que veo lo que se hace en el interior de los colegios, no solamente de los privados, que a veces son muy privilegiados, sino del colegio público, yo compruebo por qué Pasto tiene esos niveles de lectura. Me llama muchísimo la atención la forma en que los chicos se expresan. Los alumnos desde tercero hasta grado 11 pueden participar de las eliminatorias en sus colegios y quienes son favorecidos luego concursan en las eliminatorias municipales. En octubre se realizará la gran final de estas olimpiadas que estimulan la creatividad y el conocimiento en nuestros jóvenes.